Buenas noches para todos, para toda la gente. ¿Cómo la pasaron este fin de semana del Día del Niño? Yo estuve en la plaza con mi nene. Tomamos bastante frío, así que ojo con este frío. Les aviso a todos que se cuiden. A ver la gorra, ¿cómo la tengo? Necesitaría... no, ahí, ahí. Tengo la cabeza medio chueca, me parece. Ojo con el frío, Pedro. Tomaste mucho frío, hijo. Bueno, gente, ¿cómo andan? Buenas noches. Hoy es 20 del 8, es martes. Bueno, en esta parte del noticiero tenemos nuestro bloque de Mercado Monte, que ya, bueno, ya más o menos la gente que lo viene siguiendo ya saben de qué se trata, que es el grupo de compra-venta y demás, y oportunidades, que es de acceso libre, la gente se puede agregar, se puede sumar, y ahí pueden publicar, recuerden que por el momento ropa e indumentaria no, recuerden que por el momento propagandas de carcinos virtuales tampoco, y recuerden que videos tampoco se pueden mandar al grupo. ¿Cuál es la idea del grupo? Empatizar con la comunidad, con la comunidad de Mercado Monte. ¿Por qué? Porque esto lo vengo aclarando, espero que lo estén viendo. Ah, se me ve, ahí está. Vengo aclarándolo, que cuál es la idea, que solamente esté la foto y el precio de lo que ustedes vayan a vender. Entonces, es mucho más sencillo, el celular no se llena de información, que ocupa mucho espacio, ya saben, yo tengo un teléfono bastante obsoletito, no tiene tanta memoria, entonces constantemente hay que ir borrando los archivos. Bueno, cositas para decirles, hoy tenemos sorteo, tenemos sorteo de Wall-E, ya tenemos ocho personas que van a estar en el sorteo, espero que lo estén viendo, si no lo están viendo ya lo van a ver en el grupo. ¿En qué consistía este sorteo? Era la persona que añadía a tres personas al grupo participaba del sorteo. ¿El sorteo? Acá tengo esta tarjetita, que a ver, a ver, a ver, esto no sé si se hace en cámara, a ver, la voy a poner acá, a ver, se ve ahí, ahí está, Wall-E, 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 mi amigo Walter, acá, acá, ahí, ahí, qué burro que soy para esto, che, no, a ver, qué estoy haciendo, estoy loco yo, ahí, 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 no, gente, bueno, Wall-E Restaurant me regaló, salgo de cámara, entro de cámara, Wall-E Restaurant me regaló para sortear un desayuno o merienda para dos personas, así que bueno, ahora en un ratito lo vamos a sortear, quería avisarle a la gente que fue el cumpleaños de Guillermo Vilas, uno de los mejores jugadores argentinos de tenis de todos los tiempos, quiero mandar un saludo muy grande, acá voy tachando, estoy hablando, necesitaría agua en algún momento, bueno, quiero mandarle un saludo muy importante al doctor Ignacio Girolimini que estuvo haciendo una campaña de ACB, que él siempre viene haciendo una campaña en el hospital, así que bueno, Ignacio querido, te mando un saludo enorme, a Pipi Pátaro que me dijo que ve el programa, así que bueno, ahora vamos a ir con el sorteo que tengo ocho personas que voy a nombrar, ahora que voy a nombrar que es Mirta, Robau y Fausto, que así los tengo agregados en el grupo, Mirta Mercado Monte que yo la conozco, Roba y Fausto, después tengo un número que termina en 7401, que no sé quién es porque obviamente yo no tengo agendado con nombres a las personas, así que tengo un número que termina en 7401, después tengo a Julián Labellie que está participando en el sorteo, tengo a Grace, si estás viendo también estás en el sorteo, después tengo otro número que termina en 6439, Augusto vos participaste del sorteo, no podemos participar del sorteo, bueno, es un inconveniente que tenemos que no podemos participar del sorteo, Alexis Lastra está en el sorteo también, y Gisele que termina el teléfono con 7.824, así que bueno, yo quería preguntar una cosa a la producción, ¿tenemos imágenes de los productos que tenemos publicado? ¿Tenemos imágenes? Perfecto, tenemos imágenes, ¿qué vemos ahí? Un monopatín eléctrico, ya lo conozco, ese monopatín creo que estaba a 350 mil pesos, yo pregunté por el monopatín, la verdad que es una opción espectacular, aparte nunca anduve en ninguno, Augusto, me encantaría andar en monopatín. Bueno, ¿qué más tenemos? A ver, medio rápido, bueno, hemos borrado, hemos borrado, ¿qué tenemos ahí? Vendo Play, tenemos una PlayStation 4 por 600 mil pesos, viene con caja original y varios jueguitos, una belleza, me encantaría tener una Play 4, tengo la Play 2, bueno, tenemos ofertas de milanesas, que nos llevan a domicilio, ¿qué más tenemos? Mensajes de Augusto, tenemos un vehículo, Jorge Calderón, que publicó un renome gane del año 2009, creo que por 6 millones y escuchaba oferta, a ver, a ver, ¿se puede ver? O no, baja o no baja, baja o no baja, ese autito me encanta, aparte que conozco al dueño, buena gente, debe estar hermoso ese auto, debe estar hermoso. Bueno, mientras yo voy craneando el sorteo, mientras yo voy craneando el sorteo, tenemos 8 participantes, de los cuales, a ver, ¿qué más tenemos? Marcos Blasco, querido amigo, publicaste una PC Game, estoy esperando que las personas que tengan comercio, que ven, salió del grupo Diego Menos y bueno, ¿qué va a ser? En una consulta escombro, tenemos de todo, estoy esperando que los que tengan comercio quieran participar como oficiantes del programa, así salen constantemente en el grupo y demás, al margen de que ahora es libre, la idea sería que el día de mañana se añadan como sponsors de este bloque, de este segmento y que los nombremos constantemente. ¿Qué más? Tenemos comunicaciones, tenemos pizzas, que vendían 4 pizzas por 6.000 pesos, ¿qué más tenemos? Eso es viejo, Augusto, creo, ¿qué más tenemos? ¿Qué más? Es de ayer, tantas cosas se publican. No, increíble la cantidad de publicaciones. Se han publicado, ¿estamos cerca de los 300 miembros? ¿Estamos cerca de los 300 miembros? Me parece que sí, Augusto. ¿Cómo pasaste, Augusto, el día del niño? Doscientos sesenta y seis miembros. Bueno, gente, ya saben lo que es Mercado Monte, ya más o menos, los que quieran seguirme por Instagram, que mi Instagram es tan simple como Santiago Prati, me pueden seguir y yo ahí siempre voy pasando info del grupo, voy haciendo algunos videítos, voy haciendo algunos videítos, algunos graciosos, otros no graciosos, voy pasando info del grupo. Así que bueno, ahora, ¿qué es a lo que vamos? Vamos al sorteo. Tenemos en el grupo una hermosa ventana de tres hojas de un querido amigo, así que bueno, gente, hay de todo en el grupo. Usted entra a Mercado Monte y va a encontrar lo que necesite y va a vender, lo que no necesite lo puede vender. Así que bueno, ahora vamos con el sorteo. Manuel Esconza, mi mujer, ¿no entraste al sorteo? Me preguntaste, che, ¿puedo entrar al sorteo? Es para cualquiera, o sea, había que añadir solamente a tres personas al grupo. No era muy complejo, pero solamente tuvimos ocho participantes de los cuales... Yo voy acá, voy a poner al azar, ocho números de los cuales, Agustos, Cachi me va a elegir tres números y Agustos me va a elegir el último número. Así que bueno, arranco, arranco, arranco con estos tres, uno, dos, tres, cuatro, cinco, perfecto, bueno. Ahora lo que necesito es... Esto no se hace en vivo, bueno, esto ya saben que es televisión en vivo y uno está básicamente inventando las cosas en el momento. Ya tengo ocho números. Necesito que Cachi, que está ahí atrás, me diga tres números del uno al ocho, tres, cinco y siete. Vamos a corroborar, ¿eh? Tres, me encanta Cachi porque sabés que son tres números impares. Ahora, Agustos, me tenés que decir, el tres, el cinco o el siete. El siete. El siete. El número siete. El número siete, el número del canal. Acá, después van a corroborar, yo acá tengo este papel que lo comprueba. El número siete le había tocado a la persona número uno que había entrado en el sorteo, que la persona número uno salió ganadora. Acá tenemos para comprobar. La persona uno le tocó el número siete. Sacó el dedo. A ver, la persona uno le tocó el número siete. Mirá, esto es fantástico porque ahora ustedes van a ver mi letra y van a ver que el número uno era el número siete. La persona que ganó, exactamente. La persona que ganó fue Mirta. 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 Mirta, querido. Mirta. Mirta. Mirá, Mirta. Mirá lo que te ganaste, Mirta. Mirá lo que te ganaste. Mirá, Wallis. Ahí lo ves. Wallis, mirá. Para dos personas. Desayuno. Ahí está. Para dos personas. Desayuno. Desayuno o merienda en Wallis. Así que, Mirta, no sé a quién vas a invitar, pero Mirta, querida, te ganaste el desayuno y o merienda para dos personas para cuando gustes vos y la persona que te vayan a acompañar. En lo de, acá le doy la tarjeta a Augusto. Así que, bueno, gente, ya saben, esto sale todos los martes. Estamos buscando acá en el fondo, acá, acá en el fondo, vamos a cambiar, sí, vamos a cambiar este escenario y vamos a ir poniendo publicidades que espero que se sumen, ¿no? Que se sumen con una publicidad porque esto es divertido. Esto, aparte, es útil. Queremos que esta herramienta, que Mercado Monte, que es un grupo de WhatsApp, se extienda. Queremos que la gente coopere, que la gente sea simple el grupo, ¿no? Una foto y un precio y ya. O alguna persona que necesita algo urgentemente, bueno, alguien se acuerda. El otro día pusieron el horario del colectivo que iba a no sé dónde. Bueno, espectacular porque sirve también para ayudar a la gente de Monte, más que nada. Que la mayoría, ahí está, resto, Wallis Bar, qué grande, Walter, querido, te mando un abrazo enorme. Gracias por este regalo. Así que, bueno, ¿qué más tengo acá? Recuerden que este grupo es un grupo que no tiene comisiones. Ahí está, qué grande. Es un grupo que no tiene comisiones. Ustedes pueden hablar directamente con la persona porque están los números de teléfono. Es simple. Así que nada. Ya me despido hasta... Ah, ¿falta una? ¿Un producto? A ver, ¿qué falta acá? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Plancha! ¡A ver, Cachi! ¡Plancha de ti! ¡Uy, qué lindo! A ver, a la gente que tiene emprendimiento de lo que es, de lavadero de ropa o ese tipo de cosas, esto es fundamental porque dar la ropa planchada suma. Es un plus. Así que, bueno, estén atentos a las cosas que están en Mercado Monte. Pedro, espero que no estés usando tanto el celular. Mirá que yo me doy cuenta de todo. Bueno, gente, será hasta la semana que viene. Muchísimas gracias. Espero que hayan pasado un fin de semana hermoso. Yo estuve haciendo unos videítos ahí que creo que los vieron, de los chicos andando en bicicleta. Yo también estuve andando en bicicleta. Hemos tomado bastante frío. Hay que tener precaución con este frío, este clima raro que sale el sol y después ahora se pone frío. Así que, bueno, gente, espero que les haya gustado esta partecita, este bloque de Mercado Monte. Que nos sigan, que me sigan a mí en el Instagram, que se añadan al grupo, que traten de vender las cosas que no usan y comprar las cosas que necesitan. Así que, sin más, nos vemos el martes que viene. Ahora vamos a una pausita y espero que andan bien. Mirta, te ganaste el premio. Así que, bueno, vamos a un comerciales.